Muy bien, camaradas, comenzamos. Ok. Ah, no es aquí, no es aquí. Reversa, reversa, reversa. ¿Cómo que no le di? ¿Cómo que no le di? Listo. No sé si le podré dar a algún ganado con este. Reversa, 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 aquí está. Entonces, tengo munición, tengo munición, ok. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Nuestro objetivo es conseguir la llaga que nos falte. Vamos a poder entrar en la iglesia. Ok, estoy muy bien en la munición. Un forastero. Muy lento yo. No se siente lindo que hagan eso, ¿sabes? No se siente bien. A ver, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Se siente chido? ¿Ves que no se siente bien? Y ve, ¿se siente bien esto? Ups, lo rompí. Ni modo. Ahí viene otro. ¿En serio? Ok. No me salió tan bien como esperaba. Pero eso sí. Oh oh. TNT. TNT. Y listo. Que rara, pensé que iba a durar hasta esta persona. La caja en elémito. Lo voy a ir para. Andale. Gracias. que amables son a veces estos aliados la verdad me quedan muy bien cuando son así y aquí es donde tengo que subir una escalera y me van a dar en la madre verdad antes de hacer esto abro esta puerta porque sé que cuando tenga la llave voy a preferir salir corriendo que pelear entonces todo va a tener enemigo enfrente y dos atrás vamos a cargar nos vemos ¡Animal! Ahí quedo Se llamó ¡Ah! ¡Malto cuchillo de cocina! Es este, es este y es este creo ¡Eh! La póstata Pero no tres cagadoras, muy útil contra el gigante No sé por qué se está ignorando toda la pelea, pero me conviene que la ignore Si es cierta voy a ponerla por la espalda Ok, por aquí, ahí estás No hay linterna atrás de usted señor, no se preocupa por esa luz Buenas noches Agarramos el tesoro La hierba amarilla Y esta madre Si me vuelvo a quedar con poco salud, tengo que tomar esa medicina corto Porque con la medicina amarilla, con la hierba amarilla, aumenta la salud máxima Eso quiere decir que después de eso, cada spray de uso y demás Me voy a estar dando más salud, a que se lleve con la hierba amarilla para el final Ahora, este capítulo va a ser corto porque vamos a jugar la mitad del capítulo 4 y la mitad del capítulo 5 Así que ahorita vamos a estar haciendo la mitad de cada capítulo Voy a guardar todos los capítulos a la mitad Voy a ver cómo va, por qué ¿Qué está pasando? Tengo las llaves, ahí está Ah, tenía que ver primero ese dibujo para que Leon sepiera qué pedo O sea, que Leon de este momento no sabía que te estaba haciendo esto por este motivo ¿Qué loco? ¿Qué loco? ¿Qué loco? ¿Qué pasa? Voy a ver si puedo pescar algunos pescaditos Porque la pelea del gigante es fácil Pero sé que es una pelea que gastas mucha salud Así que si me puedo gastar los pescados ahorita que me sube mucha salud porque tengo poca salud mejor Tres cegadoras Creo que realmente voy a rotar al gigante muy rápido con todo lo que traigo ¿Para qué me hago? No tengo nada que vender y si tengo que vender algo lo vendo después Necesito 250 mil Un poco más de 250 mil Porque necesito mejorar dos veces la Chicago Typewriter Por favor Universal ELPERO autres ¡Dosaste a depender! ¡Dosaste a uneja! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el tino porque si! ¡Ah, nada más me dejaste terminar! ¡Perritos, es momento que hagas tu entrada! Ok, cúrate, cúrate, cúrate. Usamos primero la que expande la salud. Por eso tengo más salud que antes. Llegó el perrito, gracias perrito. Cierda, esa cosa se recarga dos disparos. No pierdas el tino. No seas mam... Hijo de tu... ¡Ah! ¿Cómo que no lo dañó? No vayas que porque estaba en mi animación no le hizo nada. No pierdas el tino porque si lo pierdes, pierdes el camino. No se ha acabado. Para tomar la suerte, camarada, no me sirven las balas de escopeta. Tiene mucho más que gastar las balas de escopeta contigo. ¡Ah! Es un niño gigante esta cosa. ¿Cuándo va a entender que no puede andar golpeando así a la gente? ¡Nah! ¡Ah! Bueno, voy a tener que usar también. ¡Ah! Creo que sí es un momento para uno de esos pescaditos. No, la voy a arrastrarse mejor. Acaba de fallar todos esos disparos. No es culpa, lo siento. Sé que tienes cosas importantes que hacer. No sé, voy a levantarte más rápido. No quiero hacer que perdas más tiempo, camarada gigante. ¡Quítate! Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¿Cómo que no se acabó? No. Insisto que si esa cegadora no hubiera fallado. No estaría en esta situación. Bueno. Ya le diste cuatro, ya... Ahí está. Gracias. Gracias. ¿Cómo que no lo agradeciste? Agradecele. Vamos, Leon, di gracias. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. Ah, mira, las pesetas se quedaron aquí. Qué chido. Las pesetas, ok. Creo que hace todo posible por llegar a 250 mil... No, 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 es más. Menos, yo no me acuerdo. Por seguridad... Estas las voy a mezclar. Por lo tanto, voy a conseguir una hierro amarilla y ahí la voy a usar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tengo poca solo el cuchillo, pero nada más tengo que llegar al siguiente mercader. A ver. Me la peló. Creo que ahora me puedo atacar. Capaz que aún no me la ha pelado totalmente. Ahora sí me la peló totalmente. Me haciendo su fusil, me hace río ahorita que mejore la Chicago Typewriter. Porque pienso hacerla Chicago contra la horda de sujetos de la cabaña. Y el cañón de mano contra Víctor S. Méndez. Ahí está mi objetivo, seguir siendo conseguir las 30 espinelas que necesito. Yo creo que el boleto tiene una vez al castillo. Pero sé que si que una vez llegue al castillo tendré munición infinita. Ok, ese va aquí. A ver, ahí está. Aguanta. Se va... Aquí. Esto nada más es quedarlo hasta que se acople. Ahí está. Qué bonito pero completamente necesito el show de luces. El show de luces está bonito para la iglesia. Todo eso se ve bonito y bien. Lo que se me hace necesito es que la puedas girar. Ashley. Para el progreso no, gracias. Gracias. All right. Let's get the hell out of here. Gracias. Okay. ¿Por qué? chớ de lo que te menás a la luna a la luna la luna a la luna a la distancia 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 es que nos cerra Gracias, sir. Como dije, es peligroso. Están cerca. Ok. Buenas noches. Uh, ya puedo poner tres de estos. No, 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 no. Ah, sí, ya era el último. Ok. Ese ya quedó bien tostado. Creo que aquí es donde voy a guardar porque ahora voy a tratar de hacerme de la amenaza inminente. Con ella tendré que comprarme. Y por ahí está una. Definitivamente sí, parece que se ha desbloqueado. Hasta el castillo o hasta el próximo capítulo de la mejora definitiva. ¿Tienes estas curiosidades? Jejeje, gracias. Crossando tus tis, dotando tus ojos. Eso es eso. No te vas a matar. Ahora, bienvenido. Te venden sus búsquedos de cocina. Pleasure doing business with you. Y nacercivas. No puedo vender esto, pero... Va a ser el gran tesoro, la verdad. No puedo vender esto. Bien. Bienvenido. Tengo algunas cosas raras en la venta, ¿no? Una arma bien apuntada puede hacer... ¡Túe eso en un tamaño! ¡Túe eso en un tamaño! ¡Túe el tamaño! ¡Túe eso en un 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 tamaño! Ah, yo creo que esta Comunicación se mejora Pero como dije Aquí caminamos este capítulo Es un capítulo corto ¿No, camaradas? Buena suerte